Bueno, hablando de incomodidad, muy incómodo se le vio a Harrison desde República Dominicana, donde trató de arreglar, bueno digo yo arreglar, no creo que ahí haya capacidad para arreglar absolutamente nada, pero trató de decir donde dije, dije, dije Diego, y todo es muy complicado, y muy complicado, y muy complicado. Señor mío, si es complicado no se ponga a hablar estupideces, así de sencillo. Si es un tema complicado, tú le dices a la gente cuando te preguntan, mira, es un tema tan complicado, yo no tengo la capacidad para poderte hablar, porque para decir que en Cuba las cosas son mejores de lo que la gente cree, óigame, no es muy complicado, lo que es complicado es tu sistema cerebral. Vamos a ver cómo trata de cambiar esto este muchacho. El tema de Cuba para mí es un tema que es bien delicado, porque para nadie es un secreto que mi familia iba en Cuba. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Pero como tampoco es un secreto que en Cuba hay una dictadura, que en Cuba se pasa trabajo, que hay miseria, ¿me entiendes? Claro. Lo que pudieron malinterpretar fue porque yo no quería salir en los medios aquí en República Dominicana hablando de estas cosas de primer y pata, de entrada, porque los primeros que me van a ver como un vendepatia son ustedes los dominicanos, que yo estoy tratando de decir, coño, usted quiere decir que viene a hablar más de su país, ¿me entiendes? Entonces yo como que manejé mi respuesta, y a lo mejor lo que no me expresé como mi pueblo cubano merece que yo me merece. ¿Qué le digo, maestro? En Cuba han habido violación a los derechos humanos, como el caso del 11 de julio, que eso llegó a instituciones internacionales, hasta la ONU llegó eso, voces de arriba, voces que tienen más fuerza que la mía, en verdad, ¿me entiendes? Y el problema no se resolvió. Hay muchas cosas malas allá. Exactamente, pero en Cuba hay que cambiar muchas cosas, no es mentira. Yo lo que no quería... Todo, en verdad. Todo. Yo lo que no quería era expresarme así porque no quería que el pueblo dominicano me viera como un vendepatria, y que yo estoy diciendo que hablando mal, ¿me entiendes? No, no te va a ver como un vendepatria porque todo lo que sale de allá y aún lo que vuelve, van y vienen, van y vienen, también saben que allá está la mala la cosa. Ustedes son una partida de Nalga Flow, una partida de Nalga Vista. Ahora me llama la atención que ahora, ¿viste cómo la presión sí funciona? Ahora Harrison ya no habla como dominicano, ahora es cubano. Ahora reconoce que sí hay una dictadura, que todo está malo. Ahora reconoce que hay violaciones de los derechos humanos. Ahora reconoce todo, pero el contar, fíjate que es peor esto, Harrison, es mejor que no saliera a aclarar nada porque ahora ha quedado claro que tú sabiendo las violaciones de los derechos humanos, el atropello que sufre el pueblo cubano, tú prefieres quedar bien con el pueblo dominicano fingiendo una bonanza que no existe. Fíjese si usted es un pedazo que llegó flotando hasta la república. ¿Tú sabes lo que es un vendepatria? Un vendepatria es saber que hay presos políticos, que hay madres llorando, y tú no tengas los timbales de pararte en los escenarios del mundo a decir mi pueblo está sufriendo. Eso sí es ser vendepatria. Pero es que la generación del picadillo es soya, caballero. A esta gente definitivamente de ellos no se puede esperar otra cosa que no sea las imbecilidades más grandes del universo. No existe uno, uno solo de estos muchachos que tenga un cerebro coño con todas las proteínas que manda la naturaleza. Qué cosa más grande, qué asco me dan, de verdad. Qué sensación desagradable dan. No, yo lo que no quería es que el pueblo dominicano me viera como un vendepatria. Y por lo tanto, para quedar bien con los dominicanos, que en el fondo, ahí el hombre te lo demostró. Lo saben todo. Y te están probando para ver hasta qué punto tú eres un tipo sincero y eres tan estúpido, Harrison, que caes en el juego de la dictadura. O difundiendo, hijo, con un artista reconocido, haciendo carrera en otro país. Coño, qué manera bonita de ayudar a los tuyos. A los que, como tú en el barrio, todavía el jefe sector les cae atrás. Usted es un vendepatria, pero no es un vendepatria por mentir sobre la dictadura, sino por no hacerte eco del dolor de los tuyos. Eso sí te hace un verdadero traidor con tu gente. Pero bueno, para terminar este segmento de los artistas,